En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso Con lo baratos que salen mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas o mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas o mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí